El camino de servir, de estar capacitado, de estar al servicio de mi familia, de mi comunidad, de mi curso, de promover cosas buenas. Es el camino de la alegría y de la plenitud que ustedes lo ansían y lo buscan. El verdadero camino de la alegría es el camino del servicio. Eso es lo que me va a decir. Todo lo que me pasa, chicos. Todo lo que me pasa. Pasa todo. Pasan las riquezas, las cosas que tengo, algunos honores, algunos talentos, todo eso pasa. Lo que no pasa es el amor que hemos querido entregar. Por eso, ojalá que el Espíritu Santo nos reciba a decir, con este sentido de ser alineadores, ser vigoros, ¿cierto? Tenemos que pedirle mucho. El Espíritu Santo los va a acompañar.